qué tal amigos de youtube bienvenidos a la segunda parte del tutorial de css en esta ocasión nos vamos a sumergir un poco en la teoría principal ver todos esos conceptos necesarios que debemos tener en nuestra cabeza antes de entrar de lleno en los css daremos un vuelo rápido sobre lo fundamental que nos abrirá la mente y nos preparará para darnos un mejor entendimiento prepárense amigos pónganse cómodos porque de una vez comenzamos necesariamente las primeras preguntas que debemos hacernos son qué es css y para qué sirve pues bien amigos las respuestas a estas preguntas las encontramos por todos los rincones de internet y en todo lado coinciden indicándonos que css es la abreviatura de hojas de estilos en cascada y es un lenguaje informático principalmente usado para dar estilo y diseños atractivos a las páginas web y esto es completamente cierto en este punto debemos saber que casi el 100% de las páginas web que se nos presentan al navegar por internet a través de un navegador como google chrome o cualquier otro están basadas en html por ejemplo desde el primer momento cuando estamos frente a nuestro buscador favorito o navegando en la página de cursos virtuales preferida en facebook en youtube o en cualquier otro sitio estamos viendo información de forma ordenada y visualmente agradable pero esto simplemente es gracias a que nuestro navegador en mi caso chrome está interpretando un montón de código html y css en algo completamente entendible por una persona miremos este ejemplo más sencillo donde comprenderemos el alcance del html y la función de los css estamos frente a una página web muy básica basada en html donde encontramos una sección unos títulos unos párrafos una lista y unos enlaces en este momento sólo tenemos html no hemos aplicado estilo por ningún lado al ver esta página en un navegador vemos como este html es interpretado y se nos presenta la información de una forma más comprensible pero realmente aburrido diferenciamos las secciones del ejemplo como son los títulos los párrafos la lista y los enlaces pero es la forma sencilla en que el navegador interpreta sólo el html si nuestras páginas fueran sólo html créanme que el internet sería muy aburrido pero aquí es donde llega css a ayudarnos a darle vida a nuestras creaciones volvemos a nuestro código html y realizamos un vínculo o enlace con un archivo de css donde tenemos unas simples reglas lo único que debemos entender en este momento es que simplemente estamos modificando las propiedades de los elementos de nuestra página web para darles un poco más de vida al volver a ver la página en un navegador nuevamente este interpreta el html pero ahora también debe interpretar las reglas que estamos indicando en nuestro archivo css que vinculamos entonces ahora vemos algo así realmente un resultado más llamativo e interesante y amigos esta es la esencia de los css ahora que conocemos este dato y este funcionamiento superficial es hora de comprender un poco más cómo aplicar estilo css a una página y qué es lo que pasa dentro de un archivo de css bien amigos primero debemos saber que existen tres formas principales y directas para aplicar estilos a nuestras páginas la primera y más recomendado es enlazar o vincular nuestra página con un archivo css externo miren acá nuevamente tenemos la página con sólo html el resultado en un navegador es el que vimos anteriormente un panorama muy básico ahora vamos a enlazar un archivo css a nuestra página vemos desde el editor o desde el explorador de carpetas que sólo tenemos un archivo index punto html y en sí es la página como tal ahora junto a este voy a crear otro archivo y lo voy a llamar estilos punto css podemos colocar un nombre cualquiera pero la extensión si siempre la misma punto css esa extensión es importante para identificar rápidamente que es un archivo de estilos luego abrimos este nuevo archivo y dentro colocamos las reglas css necesarias ahora sí con el archivo listo procedemos a vincularlo para ello nos vamos a ubicar en el index y en la sección del head de la página vamos a pegar esta sencilla etiqueta link con dos atributos el primero siempre será el mismo que nos indica que vamos a hacer referencia a una hoja de estilos y el atributo href debemos colocar la ruta relativa a nuestro archivo css como lo ubicamos en la misma carpeta que index pues entonces simplemente colocamos el nombre de estilos punto css si la vinculación fue exitosa al volver a recargar la página en un navegador veremos que las reglas de dentro del archivo externo se aplicaron a la página como les comenté amigos esta es la mejor forma y la recomendada para aplicar estilos entre otras cosas porque nos permite ser más ordenados y mantener el código html y css aparte veamos la segunda manera de integrar estilos a una página es la manera directa nuevamente tenemos la página html básica sin estilos vinculados ni enlazados por lo tanto en el navegador vemos simplemente la página básica ahora en el mismo archivo html en el head nuevamente vamos a insertar en esta ocasión una etiqueta style dentro de esta etiqueta style debemos colocar todas las reglas css que vamos a aplicar a nuestra página y listo cuando vamos al navegador ya tenemos entonces nuestra página con todos los estilos aplicados al utilizar este método como se pueden dar cuenta tenemos en un mismo archivo el html y los estilos css en algunos casos sobre todo cuando tenemos muchas reglas css puede ser incómodo además tengan en cuenta que si poseemos varios archivos html que es lo más común en un sitio web pues tendríamos que replicar esto mismo en cada archivo y esto primero es una tarea ardua y poco óptima y difícil de mantener mientras que con la forma de vinculación por archivo lo único que tendríamos que hacer es colocar el link en cada página y listo una sola línea de código por página bien amigos tenemos una tercera forma de aplicar estilos es la menos recomendable tratemos de utilizarla lo menos posible la llamaremos aplicar estilos en línea porque sencillamente lo que implica esto es a cada etiqueta en la misma línea adicionar un atributo style y dentro de él colocar pues todos los estilos css que deseamos aplicar a esa etiqueta si vemos el resultado en el navegador observamos que efectivamente se aplicaron unos estilos al título lo demás sigue sin modificaciones tendríamos que colocar a cada etiqueta sus respectivos estilos y pues creo que es obvio porque es la forma menos recomendada y que debemos utilizar lo menos posible muy bien amigos estas son las tres maneras de aplicar estilos y no sobra decirles que en una página también podemos utilizar dos métodos o los tres métodos al mismo tiempo como lo vemos en esta página pero cuidado con el desorden el peor enemigo de un desarrollador y el peor enemigo cuando tenemos que realizar cambios o mantenimiento a nuestros proyectos mucho cuidado excelente ya estamos calentando motores comprendiendo mejor algunas cosas básicas que necesitaremos a lo largo de este tutorial pasemos ahora a ver rápidamente un poco de la estructura sintáctica de los estilos css amigos quiero que tengan claro que en este vídeo sólo estamos en un proceso de comprensión y adaptación todo esto a medida que avancemos será profundizado vale no se preocupen listo en un archivo de css normalmente vamos a encontrar reglas un montón de bloques de código a cada uno de estos segmentos los llamaremos bloques generalmente cada uno debe tener esta estructura primero uno o varios selectores es la sección del bloque que nos indica a qué etiqueta o etiquetas de nuestro html va dirigido este bloque amigos comprender esto es muy importante vale luego para delimitar el bloque vamos a colocar una llave de apertura y una de cierre y dentro pues todas las reglas que pertenecen al bloque estas reglas generalmente se separan por líneas y en cada una de ellas debemos especificar una propiedad que se va a modificar seguida de dos puntos y luego el valor que se le va a imponer a dicha propiedad finalizando la línea con un punto y coma como podemos ver dentro de un bloque podemos indicar una o más propiedades con su respectivo valor ok por ejemplo veamos que estamos realizando en este bloque tenemos el selector h1 indicando que vamos a modificar la etiqueta h1 de nuestro html si miramos la página encontramos una etiqueta h1 que es el título entonces sabremos que estas reglas van dirigidas exclusivamente a esta etiqueta eso sí amigos si dentro de nuestro html tenemos más etiquetas h1 pues todas se verán modificadas por este bloque ahora que vemos dentro de las llaves vemos una primera propiedad llamada font wedge con un poco de experiencia sabemos que esta propiedad es la que maneja el grosor o peso de las letras entonces indicamos que los textos dentro de la etiqueta h1 deben ir en negrita por medio del valor bold luego tenemos una propiedad llamada font size que indica el tamaño de las letras en este momento le estamos asignando un valor de 200% o sea que queremos que los textos se vean más grandes de lo normal continuamos con una propiedad color esta sirve para indicar el color de las letras en este caso por medio de un dato ex estamos asignando un valor como color azul y para finalizar el bloque tenemos la propiedad border button con la que podemos manejar el borde inferior de la etiqueta o caja indicada en el selector como valor le estamos indicando un grosor de borde de un pixel un contorno sólido y el color de borde por medio de un valor ex también como azul si se fijan cada línea o regla siempre mantiene una estructura nombre de la propiedad dos puntos valor o valores y finaliza con un punto y coma no se sientan abrumados en este momento si no comprenden por qué unas propiedades se les asigna un valor predeterminado por ejemplo como volt un porcentaje o varios valores al tiempo estos son cosas que la experiencia y la práctica nos va enseñando lo importante aquí es que tengan en su cabeza esta estructura básica de bloques y que sepan que a qué nos referimos cuando hablamos de selectores propiedades o valores listo perfecto entonces ya sabemos por qué al ver nuestra página en un navegador los títulos h1 son los únicos que se ven con la letra en negrita más grandes de lo normal y en un tono como azul con un borde inferior ahora de ejemplo voy a colocar un poco más de html a nuestra página aquí al final voy a adicionar dos títulos más h1 y dos párrafos en el navegador vamos a observar como automáticamente los nuevos títulos h1 que colocamos también toman los estilos que indicamos esto simplemente sucede porque el selector por nombre de etiqueta es el más general es fácil de entender todas las etiquetas h1 de nuestra página tendrán estas propiedades si este fuera el único tipo de selector sería restrictivo es por eso que cds nos permite ser más específicos al momento de aplicar estilos existen también los selectores por clase fíjense en el html que tenemos un div al cual le aplicamos la clase saludo ese div simplemente contiene un texto que dice hola amigos de youtube vamos al archivo de estilos y miremos este bloque estamos utilizando el selector punto saludo observen detenidamente como anteponemos un punto esto es para indicar que es un selector por clase con esto indicamos que este bloque de reglas debe aplicarse a nuestro html a las etiquetas que tengan asignada en la clase saludo listo en este bloque estamos modificando dos propiedades el color de la letra y el peso es por eso que en el navegador este mensaje se ve en color gris y en negrita si en nuestro html creamos otro div pero sin asignarle la clase vamos a darnos cuenta que no se le aplica ningún estilo de esta forma por medio de los selectores de clase podemos ser más específico aplicando estilos pero amigos estos dos tipos de selectores no son los únicos existe otro aún más específico que el de clase que acabamos de ver es el selector por id para entenderlo voy a ir al html recuerdan los tres títulos que tenemos en nuestra página pues uno de ellos este específicamente tenemos el haití igual a título o sea lo tenemos identificado en este momento todavía no pasa nada ahora vamos al archivo de estilos y vamos a adicionar el siguiente bloque identificado con el selector numeral título fíjense como ahora anteponemos un numeral esto para indicar que es un selector por ahí de entonces indicamos que las reglas dentro de este bloque se deben aplicar únicamente a la etiqueta que tenga el haití título y qué queremos con este bloque pues simplemente cambiar el color del texto a rojo vamos a ver el resultado en el navegador y observamos como sólo esa etiqueta cambió a rojo dejando los demás títulos como estaban entre los tres selectores que acabamos de ver este último por aquí es el más específico porque nos permite seleccionar y aplicar estilo específicamente a una sola etiqueta en todo nuestro html dependiendo de su haití excelente amigos hoy aprendimos varias cosas fundamentales sobre los css con el objetivo principal de empezar a entender este interesante mundo nos hace falta otros conceptos básicos muy importantes pero los veremos en el siguiente vídeo para no extendernos demasiado pero eso sí amigos ya saben ustedes con esto que aprendimos hoy pueden ya empezar a practicar creando una sencilla página html y aplicando estilo css jugando con los selectores propiedades y valores que aprendimos si tienen inconvenientes con la parte html pueden apoyarse en el curso de html básico que encontrarán el link en la descripción de este vídeo por hoy los dejo para que comiencen sus prácticas gracias por ver este vídeo y aprender con nosotros recuerden somos videojuegos y desarrollo puntocom pasen un momento por la descripción del vídeo suelo dejar enlaces e información importante dudas en los comentarios y un fuerte abrazo suscríbase a mi canal y activen las notificaciones para estar siempre en contacto hasta la próxima chao chau